Imagina por un momento que vives en dos tiempos a la vez. Esta idea intrigante no es simplemente una fantasía de ciencia ficción, es una teoría respaldada por el científico francés Jean-Pierre. Él nos invita a explorar la noción de que hay un tú en este momento y otro tú en una dimensión paralela. Pero, ¿cómo podemos conectar con ese otro yo que reside en nuestro futuro? La clave se encuentra en el misterioso y a menudo incomprendido mundo de los sueños. Cada noche, mientras el mundo a nuestro alrededor se detiene, nosotros desperdiciamos horas preciosas simplemente porque no sabemos cómo utilizar el sueño como una herramienta poderosa. Es comprensible, después de todo, ¿quién nos enseñó a aprovechar los secretos que el sueño guarda? En este video, vamos a explorar nueve pasos para contactar con tu doble cuántico. Estos pasos son una guía que te permitirá acceder a un mundo de posibilidades infinitas. El sueño es ese reino donde todo es posible. Cada vez que nos sumergimos en este estado, entramos en una dimensión donde nuestras más profundas inquietudes, deseos y miedos pueden manifestarse. Cuando comenzamos a soñar, todo parece absolutamente real, un elefante puede aparecer de la nada y, al tocarlo, sentimos su piel, su peso. Sin embargo, al despertar, nos damos cuenta de que nada de eso existía. El lugar donde soñábamos también se desvaneció, y esto es un poderoso reflejo de la realidad que proyectamos en nuestra vida diaria. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sucede esto? Todo lo que experimentamos está dentro de nosotros. Somos los creadores de nuestra propia realidad. Así, esta realidad que habitamos también se asemeja a un sueño, una proyección que proviene de nuestro proyector primario, la glándula pineal. Yangtier afirma que desperdiciamos el potencial de nuestros sueños, que son puertas que nos llevan a un espacio donde podemos contactar a nuestro doble cuántico. Este doble cuántico opera en un tiempo desdoblado, donde las posibilidades son infinitas, donde lo que consideramos imposible puede hacerse realidad. Imagina poder borrar las posibilidades que no deseas y crear las que sí. La clave para contactar con tu doble cuántico es sencilla, pero poderosa. Aquí te presento los 9 pasos que puedes seguir para comenzar este viaje de transformación. 1. Hidratación. Antes de acostarte, bebe un vaso de agua. Este acto aparentemente simple es más poderoso de lo que imaginas. El agua es un vehículo extraordinario para la transmisión de información entre las partículas cuánticas. Al beber agua, estás preparando tu cuerpo y tu mente para la conexión. 2. Contacto. Una vez en la cama, justo antes de dormir, inicia el contacto con tu doble cuántico. 3. Este es un momento sagrado y personal. 4. Dile el día, el mes y el año en el que te encuentras. No olvides mencionar la ciudad en la que vives y tu dirección actual. 5. Tu doble cuántico no reside en un tiempo específico, como sugiere la física moderna, el tiempo es una ilusión, aunque aquí en la Tierra se sienta de otra manera. 6. En este momento, estás cruzando el umbral entre lo conocido y lo desconocido. 7. Comunicación. Comparte con él la situación que estás viviendo. 8. Abre tu corazón y expresa lo que deseas mejorar. 9. Habla sobre tus miedos, tus anhelos, y lo que realmente quieres atraer a tu vida. 10. Permítete ser vulnerable, porque en esa vulnerabilidad reside una gran fuerza. 11. Cuanto más honesto seas, más clara será la conexión. 11. Intención. Pídele que manifieste el mejor futuro para ti y para todos los involucrados. 12. En este punto, es vital que tu intención sea clara y poderosa. 13. El universo responde a la claridad. 14. Visualiza el futuro que deseas y siente la emoción de haberlo logrado. 15. Esto creará una energía vibrante que resonará con tu doble cuántico. 15. Relajación. Ahora, relájate y duerme con tranquilidad. 16. Tu problema está en manos de tu doble cuántico. 17. Él es un ser de luz que te guiará hacia la mejor opción posible. 17. Permite que tu mente se apague y que los sueños hagan su trabajo. 18. Confianza. Nunca pidas desde la carencia. 19. Realiza tu consulta con firmeza y seguridad. 20. Recuerda que la comunicación se transferirá de ti a tu doble cuántico en términos de vibración y emociones. 20. Por lo tanto, emite una vibración de seguridad y confianza. 21. Cuanto más segura te sientas, más receptiva estarás a la energía que te rodea. 21. Enfoque. A tu doble cuántico solo puedes pedirle cosas que sean para ti. 22. Recuerda que estás hablando con tu propio doble, no con el de otra persona. 23. Esto es fundamental para mantener la integridad de la conexión. 23. La energía que emanas debes ser exclusivamente para tu bienestar. 24. Plazo. Tu doble cuántico tiene un periodo de 40 días para manifestar lo que le has pedido. 24. Puede que se materialice el día 5, el 27 o cualquier otro día dentro de ese periodo, pero siempre dentro de los 40 días. 25. Este es un tiempo de espera, de fe y de confianza. 26. Permítete vivir este proceso sin ansiedad. 27. Gratitud. Finalmente, dale las gracias a tu doble cuántico cada noche por el bien que te trae. 27. Puedes hacerlo todas las noches hasta que terminen esos 40 días, o puedes hablar con él solo un día y esperar a que se manifieste lo que ha solicitado. 28. La gratitud es una poderosa fuerza de atracción. 29. Al agradecer, abres la puerta a más bendiciones en tu vida. 30. Es fundamental entender que la respuesta a tus peticiones puede manifestarse de diversas formas, a través de una intuición repentina, un mensaje de otra persona, el comportamiento de un niño, un animal o incluso una sincronicidad específica que ocurre en tu vida. 31. Debes estar atento a estas señales y aprender a interpretar el mensaje que se te está enviando. 31. El universo se comunica de maneras sorprendentes, y es tu responsabilidad estar receptivo a estas manifestaciones. 32. A medida que sigas estos pasos, recuerda que cada uno de ellos es un peldaño hacia la transformación que deseas. 33. La clave está en abrir tu mente y tu corazón a las posibilidades infinitas que ofrece la conexión con tu doble cuántico. 34. Recuerda que el poder está dentro de ti. 35. Al final, tú eres el arquitecto de tu realidad. 36. En este vasto universo lleno de misterios y maravillas, no subestimes tu capacidad de cambiar tu vida. 37. La vida es un sueño, y tú eres el soñador. 38. A través de la conexión con tu doble cuántico, puedes acceder a un mundo donde todo es posible. 39. Todo lo que necesitas hacer es dar el primer paso hacia la transformación. 39. Todo lo que necesitas hacer es dar el primer paso hacia la transformación. 39. Todo lo que necesitas hacer es dar el primer paso hacia la transformación. 40. Todo lo que necesitas hacer es dar el primer paso hacia la transformación. 40. Todo lo que necesitas hacer es dar el primer paso hacia la transformación. 40. Todo lo que necesitas hacer es dar el primer paso hacia la transformación. 40. Todo lo que necesitas hacer es dar el primer paso hacia la transformación. 40. Todo lo que necesitas hacer es dar el primer paso hacia la transformación. 40. Todo lo que necesitas hacer es dar el primer paso hacia la transformación. 40. Todo lo que necesitas hacer es dar el primer paso hacia la transformación. Gracias.